Hola amigos, hoy en nuestro canal Mundo Opiniembro hablaremos sobre la hambruna y la pobreza que lleva a Bogotá y no solo a Bogotá, sino a toda Colombia y a Latinoamérica. Según una encuesta o unos estudios hechos por unas empresas, ONGs o algo así, el 32% de los bogotanos, o más, dicen que puede llegar hasta el 40%, está aguantando hambre actualmente en Bogotá. Solo en Bogotá, que es la capital, que es donde más plata se mueve, donde más oportunidad hay, donde muchos extranjeros, personas de Colombia, de otras regiones, Medellín, Cali, la costa, ciudades cercanas, llegan a vivir y a poner sus negros, porque es la mejor ciudad para trabajo, para emprendimiento y para todo. No digo que las otras ciudades no sean buenas, son buenas, pero donde más oportunidades hay, donde hay más de 8 millones de habitantes, que quiere decir el 32% hasta el 40% está aguantando hambre en eso, entonces en Bogotá, triste esta realidad, pero lo que está sucediendo, donde las cabezas de familia, las personas que trabajan, papá o mamá, se han quedado sin trabajo, ya no saben qué hacer, endeudarse. ¿Qué pido? Ayudemos, ponemos una red, miremos cómo hacemos, exíjamelo al gobierno. Es increíble que ahorita con esta reforma que van a hacer, van a determinar de joder a las personas, van a ponerle impuestos al arroz, al huevo, a todas estas cosas. Si quieren poner impuestos, pongan impuestos a los productos extranjeros que llegan, que es lo que menos utiliza alguien pobre. Hombre, hambruna en Bogotá, la gente está comiendo una vez al día, máximo dos si le va bien. Y esto no es solo en Bogotá, en Colombia y en Latinoamérica. Qué triste, qué triste ver niños, mujeres, ancianos, padres, madres, cabezas de familia, pensando qué le van a dar a sus hijos esta noche o mañana, mientras los bancos cada vez más ricos y mejores. ¿Dónde están las ayudas? ¿Dónde están los créditos? No sé, ¿qué piensas? Qué triste. Dale like, suscríbete. En nuestro canal Mundo Opinemos, hambruna en Bogotá, Colombia y Latinoamérica. Esto se debe venir. Bye, bye. Chao. Chao.